What's up, what's happening, Acuario. Bienvenidos a Baile Ice.Otz, soy Meta. Vamos a hacer una lectura de amor para ti, Acuario. Mientras barajeo, si gustan cerrar los ojos, imaginar el rostro de la persona por la cual quieren inquirir. Mientras que yo voy a pedir, por favor, tener acceso a la energía de los acuarianos que estén viendo mi video, para poder conectar con los mensajes que ellos necesitan, escuchar. Gracias, gracias, gracias. Ok, Acuario. Acuario. Nave de copas. Es ermitaño. Ok, Acuario. Son buenas cartas aquí. Buenas, buenas cartas. Empezando con el nueve de copas, una liberación, un abrir, un decir, este es mi verdadero yo, esto es lo que yo de verdad quiero y me libero. El obstáculo es el ermitaño. El obstáculo es el ermitaño. El obstáculo aquí es pasar más tiempo a solas o más tiempo, darle más tiempo a esta decisión que has decidido tomar. Si ya tomaste la decisión, esto te está pidiendo que le des un tiempo a esta nueva idea, a este plan, que le pongas más atención, que lo aísles un poco más, lo estudies un poco más. El ermitaño es energía de Virgo y Virgo es este, gobernado por, perdón, Mercurio y Mercurio es la mente, cómo funciona nuestra mente, es planear planes, es cosas que van y vienen, las ideas. Y esos son pocos de muchos temas más que representa Mercurio, pero lo que veo que se relaciona aquí con esta lectura. Entonces, un deseo nuevo, algo nuevo y eso es lo que tienes. Tienes pasión, tienes dedicación y tienes esa lucha por ir por lo nuevo. Pero siempre, Acuario, tienes la energía de, eres el abrecaminos del Zodíaco. A ti no te da miedo, no te da pena ir a hacer algo primero, digan lo que digan, ponerte algo diferente. Eres un trendsetter, siempre usando cosas de moda. Antes de que estén de moda, tú eres quien las pone de moda. Aprovecha todo esto. Aquí estoy viendo planes, estoy viendo amor, pero también con ciertos planes, pueden ser planes creativos. Lo que estás dejando atrás es el Rey de Oros. O sea, quizás estás literalmente dejando atrás algún Capricornio. Quizás estaban, y saben, Capricornio, las lecturas de Capricornio han tenido mucho gran final, muchas conclusiones en su vida amorosa. O si sí estabas con un Capricornio, quizás te convendría ver esas lecturas. Pero si estás dejando atrás a este Capricornio y vas hacia el Lace de Copas, abrir tu corazón a algo nuevo. Lo que va a salir de esto a corto plazo, así como vas ahorita, es el 7 de Copas. Eso creo que con el obstáculo siendo el ermitaño, puede ser que si no le das tiempo a esta idea, si no planeas bien lo que vas a hacer, vas a tropezarte con más decisiones que tomar en lugar de que sea un camino más suave, sin obstáculos. Tú estás siendo representado por los amantes, tus influencias son principiantes de Copas. Estoy viendo aquí muchos principios, Hace de Copas, Principiante de Copas. Estoy viendo que unes fuerzas, empiezas en colaboración con otras personas de tu mismo interés. Aquí veo que se lleva de mano en mano tu creatividad, con tu vida amorosa vas avanzando en tu creatividad. Y así, ese mismo avanzar y conectarte con otra gente te ayuda a quizás a conocer a alguien nuevo. Si eres soltero, si estás con alguien, ya dije lo de Capricornio. Si no, pues también quiere decir que es un trabajo que estás dejando atrás, porque veo que te vas a largo plazo el 2 de oros. Es estando dos trabajos al mismo tiempo. O quizás dejaste un muy buen trabajo por algo que no es tan estable, pero algo que sí va más de acuerdo con quién tú eres. Es una lectura de amor, pero pues está saliendo esto. Lo mismo le pasó a Géminis y a Sagitario. Si tienen algo que ver con esos signos, a lo mejor este es su destino. Es su destino quizás hasta encontrar el amor en esta nueva área de trabajo, en donde también encuentras tus sueños, en donde te realizas. Bueno, vamos a poner esto hacia un lado. Y vamos a consultar con el oráculo de hadas, Acuario y su pareja, Acuario y la persona que tienen en mente, Acuario y su crush, Acuario. Acá, nos tengo que partir. Acuario y su pareja, Ok, Acuario, lo que esta persona siente por ti es un... Lo que realmente siente por ti es un sentimiento de deber. Como que esta conexión es algo que es trabajosa. No sé si están pasando por un momento de... Como de muchas peleas o argumentos, pero algo se siente que es un deber más que un placer. Lo que aparentan ser es que... Aparentan ser un mártir. Aparentan ser que todo lo han dado por ti. Y hacia donde lleva esto es de que sus deseos primordiales son los que los mantienen, las mantienen aquí. Lo que tú en realidad sientes por esta persona... Creo que has dado a prometer muchas cosas que en realidad no puedes cumplir. Lo que aparenta ser, aparenta ser demasiado sensible. Y lo que se va a dar después es que va a haber un balance. Si ahorita están pasando por algo raro aquí, sí se ve que en el futuro vuelve la pasión y llega el balance otra vez. La sombra es la transformación. No dejar que las cosas se transformen a miedo a crecer juntos o miedo a que tu pareja esté cambiando y miedo a que no decidan llevarte a ti con ellos. El consejo para esta relación es es un verdadero amor como el que... Un verdadero amor y lealtad que le darías a una amistad cercana. Y eso sería apoyarlos aunque parezca que se está millando hacia otro rumbo porque eso es lo mejor para ellos. Tener un amor puro. Ese es el consejo. Ser puro. Ser honesto. Y hacia donde puede llevar todo esto es envidia. Puede que si trabajan por todas estas dificultades las personas lleguen a envidiar como le hacen. Pero esto es una relación, es mucho trabajo sucio que luego no se ve. La gente de afuera no ve todo el trabajo. Ser mártir. A veces tener que morderse la lengua o a veces tener que confesar ciertas cosas que prometiste que no puedes cumplir. Y eso puede hacer a que otra gente idealice tu relación con esta persona. O veo que sí tiene potencial esto a llegar a ser algo bueno. Pero va a ser trabajoso. Y creo que por eso salió también esta carta como de que es un deber más que un placer. porque eso pasa, eso sucede y las relaciones de largo plazo pasan por más de una de estas etapas. Creo que es lo que hace que las personas crezcan y cuando miras hacia atrás dices, wow, puedes creer que sobrevivimos eso y los une más a los dos. Así veo que vas a necesitar mucha fortaleza, Acuario, para poder salir adelante con tu pareja si eso es lo que deseas. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias por sus likes, sus comentarios. Si ha resonado esta lectura con ustedes, si sí fue su historia, denle like. Y si no, pueden checar las lecturas para su signo ascendente, su signo luna o su signo de Venus. Gracias. Chao.